Música Dame chance wey, ya, listo, cuidado Bueno China, este, llega el momento en el cual te veo así un poquito cachonda Te veo así como que la temperatura sube de repente Se dice, te veo un poco cachorra China ¿Por qué será China? Tú dile a la gente, ¿qué está pasando? La verdad es que piel dorada emociona a cualquiera Así que ustedes ya verán las imágenes Y señora, quite su marido de ahí porque lo que viene está muy bueno Si no quiere tener una pequeña discusión con el marido de que estás viendo esos cuerpazos O ya, seguro de eso quieres y no sé qué Mande al señor por unas bebidas refrescantes en lo que pasa el momento Usted señora quédese a disfrutar de un buen cuerpo Así es señora, espero que tenga su pantalla plasma de 70 pulgadas para que esté bien cómoda Para que luzcan los cuerpi perros que hay aquí Cuerpi perros, o si no, cualquier tele que tenga sirve No se pierda piel dorada, más recargado que nunca Chivo, se unió al piel dorada, ¿sí o no China? Piel dorada estuvo con nuevo integrante que es Guay Chivo a lo mejor Y luego se integran unos nuevos así que no se lo pierdan Venga Chivo, mostrando aquí el brazo, el bíceps con todo Sí señor, venga De la mejor calidad, los mejores cuerpos de México, el mundo A continuación, sí señor, vámonos Estoy muy aburrida, ¿tú no? Mi marido se fue de viaje y no sé qué hacer ¿Tú no tienes alguna idea para que nos divertamos, hagamos algo divertido? ¿En serio crees divertente? Sí Bueno, chicos, necesito de su ayuda, estamos muy aburridas Ok, aquí los espero, bye ¿Quiénes son los va a ser divertido? ¿A quién le hablaste? A unos amigos, no deben tardar en venir, te vas a divertir ¿Resta mucho? Señora, ¿cómo está usted en casita? Está a punto de presenciar el mejor show Solo para mujeres, solo con sus amigos de ¡Bien de la nada! Está mi amigo Chivo, Aquaman y el Brujo ¡Listos para brindar un buen y excelente servicio! ¡Vamos a empezar, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! On time, Electrone, Electrone is the new style Jackie and Jane, see them moving to the baseline Funkin, on time, Electrone Me dormí Yo también ¿Qué pasó? Nos robaron, es tu culpa Tú nos invitaste Pero tú querías ir a Tete Pero, ¿y ahora qué le voy a decir a mi marido? Este... Lo que quieras decirle a la mierda No, no me dejes sola, a la policía, a la otra vez No seas algo, no me dejes sola Los strippers gordos, los robás No, nada más a eso vinieron, estaban feos No sé para qué les hablo ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!